¡Qué magia! ¡Van rojos, los pobres ticos! Buenas ¿Sabes el problema? Tienes que comentar Es que cuando lo hablan Como está terminando el silencio Tía, ahora este ¡Sancho! ¡Bravo! 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 ¡Cando venga Dalio, calla! ¡Otra vez! ¡Sergio! ¡Bravo! 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 Este es quien me jala, este es el fútbol, le ha salido más, le ha salido más limpio. Claro que más limpio. Que tú entiendes, Aga, yo. Un poco. Yo entiendo nada. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo no entiendo nada. Bien. Vamos a ver. Bien. Bien. Bien.